Pues las guetas encajarán, hay que dedicarle mucho tiempo y prestar atención a los datos que hay y a ver si es itis o es osis. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de Juguetes el Osito. En este video les traigo una super colección de amigos de lujo de la doctora Juguetes. Wow, fíjate cuántas figuras hay en este set, el equipo completo. Pues no esperamos más, hay que sacarlos de la caja. Aquí hay todo el contenido de la caja. Wow, qué guay es este set. Comenzamos con la doctora Juguetes, que está vestida como de costumbre con su bata de médico y su estetoscopio que podéis quitar. Más adelante tenemos a Hallie, la asistente de la doctora. Hallie es un hipopótamo muy gracioso. Después hay Lamy, otra amiga de la doctora. Lamy es una corderita bailarina que le gusta abrazar. El Pita, un dragón muy valiente. El perito Fingo, la mascota. La bebé Cheche, el pescadito Squeakers o Chillón. También tenemos a Squibbles o Pompón. El Osito Teddy, Bronte, el dinosaurio, el primo de Felpita. Ronda, el helicóptero, una de mis favoritas. Y el simpático Friolín, el muñeco de nieve. Y encima de todos nuestros personajes favoritos, también hay el hospital de juguetes. ¡Perfecto! Ahora es tiempo de jugar. ¡Ay, cuánto trabajo tengo en la computadora! Tengo que terminar antes de recibir pacientes. Espero que no haya ninguna emergencia. ¡Doc! ¡Doc! ¿Dónde estás? Que no veo nada. ¡Ay! Perdón, ¿quién fue eso? ¡Doc! Di algo porque no te veo. ¿Cómo que no ves nada, Hally? No me asustes. ¿Qué te pasó? ¡Ay, Doc! Pues estaba yo limpiando las ventanas del hospital con mi spray de ventanas cuando de repente todo se puso oscuro y desde entonces no veo nada. No sé qué pasó. Espero que no es grave. No te preocupes, Hally. Por eso me tienes a mí. Acuéstate en la cama de consulta y relájate, por favor. Vamos a ver. Primero hay que tomar tu presión. ¡Perfecto! Presión de aviator. ¡Ay, Doc! ¿Qué voy a hacer? Tengo tanto trabajo. No quiero ser enferma. No te preocupes, Hally. Ya te dije relájate. A ver un poco esos lentes. ¡Ajá! Hally, parece un caso de ocularitis ensuciaditis. ¡Ay, Dios mío, Doc! ¿Es grave? No es grave, Hally. Dame tus lentes y los limpiaré de inmediato. ¡Listo, Hally! ¿Cómo es tu visión ahora? ¡Dios mío, Doc! ¡Eres estupenda! ¡Veo todo perfecto! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ay, Hally! Solo te ensuciaste los lentes con el spray de ventanas. ¡Ay, Doc! ¡No sé lo que haría sin ti! ¡Gracias! Y ahora es tiempo de cantar y bailar junto a la doctora Juguetes. ¡Mucho hay que pensar para arreglar problemas! ¡No vas a encontrar respuestas sí, sí más! ¡Analizar, investigar y al fin la tendrás! ¡Pues las quedas encajarán! ¡Hay que dedicarle mucho tiempo y prestar atención a los datos que hay! ¡Y a ver si es itis o es osis! ¡Para hacer la diagnosis! ¡Diagnosis! ¡Diagnosis! ¡Para hacer la diagnosis! Bueno, amiguitos, muchísimas gracias por visitar el Hospital de Juguetes y para mirar este video. ¡Esperamos que les haya gustado! ¡No se olviden, si les ha gustado mucho el video, compártelo con sus amigos y suscríbanse al canal El Osito para ver más videos con tus juguetes favoritos todos los días. ¡Hasta el próximo!